mi gente pues ahí este letrero que dice bienvenidos al municipio de Tecolotlán pero aquí vamos a darle a Santa María a la derecha miren aquí es a la derecha dijo que como unos dos kilómetros si dijo dos kilómetros no? bueno vamos a ver a ver que encontramos venimos a la misa de 12 pero ya son las 12, 12 a ver como nos va en este recorrido y les vamos a llevar con nuestra cámara viajera a Santa María ya nos pegó el mal de puerto a todos miren 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 ay no a mi casi no me gusta a ver Sofía aquí le vas a mandar saludos a Jesús Fierro le mandas saludos a quien? a Jesús Fierro a ver di Fierro a ser recio y di Fierro para Santa María ay Sofía un saludo a quien? para la Fer a ver mandalo ahí a quien? un saludo a la Fer un saludo para Fer quien es Fer? mi tía me enojona me enojona me enojona me enojona me enojona bueno ya oyeron nos vemos un saludo a su quien le enojona me enojona me enojona me enojona me enojona me enojona por quien? no se mira gente aquí en Santa María porque ya les avisaron que ya les avisaron que venían ahí veníamos y se escondieron ahí está un señor como no? a ver déjenle preguntar al señor mi gente pues ya aquí preguntando ya nos dieron razón de llegar a allá con el como se llama el señor? a la gorra hombre donde vamos a gorriar a José Fierro José Jesús Fierro tienen una comidita ya en un Dios que no asusten en una cabañita no se entonces vamos a vamos a ir a a grabar a comer ay miren nomas que chula donde vinimos a dar mira ay Dios mio pura agüita con drenaje miren hay pescado hay pescado a poco si si son tres a ver déjenme abajo a grabar los pescados no creo se los mira como si llevar espuma no se si será agua sucia pero ve ahí están los pescados ah si ya los mire ya los mire si hay pescado fíjense lo bonito aquí de los de los ríos y arroyos de Jalisco casi todos tienen pescado mi gente pues ya encontramos el camino para ir a a la casa del terror no del terror no se querrán a la casa donde vamos a ir a comer no no se querrán a comer no de la misa ahí están los caballos si si cabemos yo digo quien sabe no te resbales porque me lo va a echar encima de la resbales ahí está ya ya pasamos como no vamos a caber en el cielo dijeran los los señores fíjate estaba en la ría de la carretera y nos fuimos hasta allá nosotros no es para otro lado mira allá está saliendo el humo del asador mira nos equivocamos no hombre que vagos somos mira nomás donde andamos lo bueno es que no tenemos dinero pero si tuviéramos nos daban una secuestrada y nunca nos iban a hallar nomás nos venimos a meter mira mira y sabes que me tengo que ir por a medio lodo te voy a decir por qué si me cargo a la orilla mira si me cargo a este lado una llanta la voy a aventar al pasto pero aquí si está hondo me voy a empuentar no me voy a ir al pasito la tolita y y si paso recio para jugar a ver si nos quedamos tirados se imaginan el padre que va a dar la mesa si viniera caminando mira si se arregla aquí pero lo primero no no gracias ay 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 a ver que se pongan cubrebocas les digo le vamos a mandar un saludo al compa ahí están las gallinas mirenlas gallinas ponedoras le vamos a mandar un saludo al compa victor que cuando fuimos a Guanajuato estuve enojado porque Monse no le ponía cubrebocas a la Sofi dice no de veras Monse ponle cubrebocas él no paso nada ya ni él cuando llevaba COVID iba con su tierra ah si victor victor a ver ay con tu permiso victor le voy a contar a la gente victor fue a visitar a su a su tierra a su gente y le decía a sus hijos a su familia pónganse cubrebocas como para que no los fueran a contagiar a ellos y ellos eran los que iban contagiados ellos fueron los que contagiaron ellos fueron los que contagiaron y según ellos que para que no los contagiaran ay no ay debo está lejos espere y vengamos en el lugar indicado pues yo creo que si ah las señas que nos dieron son es aquí y si no no pasa nada acá entramos al tanque bien lleno de gas miren noche gasolina antes de venirnos bueno yo creo que si es por aquí y si no le llevamos leña a mi mamá miren esa miel pues la quemaron con el líquido que le echaron aquí está estrellita aquí mi gente miren nomás están en misa no vamos a poder llegarles grabando porque están en la misa y tampoco vamos a poder si quieren bajar ustedes aquí para yo darle ahí para abajo si a ver déjenme esto no lo voy a ir pero si ya miré al compa ahí está déjenme parquello y ahorita miramos y que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes su familia y sus trabajos y permanezca para siempre glorifiquemos al señor con nuestra forma de vivir pueden ir en paz señor les consejo tener un buen día y una agradable convivencia llegamos tardzito a la misa mi gente maría no siente el corazón de nuestro Señor de nuestro Señor ganó su bendición adiós reina del cielo madre del salvador adiós oh madre mía adiós 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 mi gente pues aquí andamos de vagos aquí en el rancho del compachuy nos invitó y no la creyó no la creyó que aquí vamos a andar yo solo soy el camarón no la creyó y aquí andábamos por qué vinimos al último a ver qué pasó íbamos a ir a a Melanque que te cancelaron ah sí fíjense que nosotros ya estábamos seguros que no íbamos a venir y nos cancelaron la visita y que íbamos a tener ¿a poco aquello que se ve allá es este el aguaje los guajes los guajes es donde es la banda absentequilla donde acompañaba a John Sebastián y a Pepe Guilar yo los llegué a ver allá cuando fueron a tocar a Gracielita Beltrán porque teco está a Chalinillo andaban ellos para allá es que aquí había uno en Cuero tocaba en la banda con ellos en el platinete tocaba con ellos y yerno es su primo hermano de él y cuando así iba a ver entonces íbamos para allá a verlos mirenme raza ahí viene el agua ¿eh? ¿vale? ¿los órganos son buenos? sí esto ya no porque ya se secó pero le estaba diciendo aquí al compagallo que ese da una que parecen fresita así dulces buenas esas no hombre es una chulada nosotras este año sí fuimos a cortar sí quiero que sepas que esos que vienen aquí nosotros le damos nomás con que nos cuiden pero sacan una serie con eso con una nota van comprando motos van comprando un carro miren nomás mi gente que chulada está todo esto aquí eh este la verdad no viene no nomás que chulada de grabar aquí es un viento bien bien bonito el que le pega uno el compa chulada nos trajo unos pizzas de 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 ¿cómo se llama el que da las pizzas baratos se gana? ¿o el dominos o no? el este el euro cizars el euro cizars el euro cizars el euro cizars el que estaba más barato cuando yo estaba ya le daba 5 ¿cómo vale? ahorita la está dando a 8 a 8 ya se dio 3 dólares la economía la economía la economía se está atacando por todos lados eh bueno a ver este es el artista exclusiva de la Montse ¿verdad? sí ah era una mala la chuchona este es la la especie que te dije mira no es que no es como lo si era profesional pero no es necesario mira ella se llama eso así como está aquí ahí se llama con eso preparamos nosotros los pescados es para dar un sazón sazón ya viene y trae todas las especies a eso el director y el maestro todo el tiempo les traigo una dice como que no me hey mira compagallo digo que no venía preparado porque yo no pensaba yo para allá porque llevan como 5 años que no voy a ver vamos a ver que nos trae el compa se trae una gorra una gorronona marcadidas hey a ver ahorita ahorita que usted te nos está regalando esto sí la verdad hay un apenas hoy les estaba haciendo el comentario a los seguidores que hay gente que me ha pedido esta cachucha me la regaló Salvador de Guadalajara y hay veces llego al lugar si hay seguidores que me las piden y a mí se me hace feo no dárselas y le digo no es que a mí me la regalaron sí y les estoy diciendo esto si yo traigo su cachucha él que me la pide usted se ofende si la regalo yo no para nada bueno es que hay gente que dicen es que lo que se da no lo tienes que volver a regalar sí de hecho pero a mí me da pena cuando me dicen no regálame tu cachucha y me queda ay híjole sí de hecho tengo una también que me arregló mi hijo al día del padre y me la han pedido está bonita le dije mira pídeme otra cosa es que no puedo dar para mi hijo es muy especial mi hijo y este y te digo no 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 aviéntala ahí sí ahí está mi jefe para la otra les traigo el compa Chuy nos trajo unos regalitos y vamos a vamos a seguirle gorriando la cerveza ¿qué más Oscar? el de equilibrio ¿qué estás tomando todo? es antiguas radonas tranquila sí está buena ah la que dices que un día había soñado con tomarla da y ahora se te está cumpliendo su sueño ya ve como es la raza de vaga mi raza es que nos arrimamos acá donde estaba la de más gente acá en la fiesta mi gente pues ya nos vamos a pasar a retirar aquí con el compa Jesús mejor conocido como el compa Chuy este Sofi ven si sabes quien es el señor con el que llegamos ahorita quien es es Jesús cierro si te regaló algo el que te regaló una cachucha y mi más un billete de a como y doscientos y dónde está el billete guardado porque mi mamá se compra blusas tu mamá se compra blusas con tu dinero ya te agarra punta el tiro porque la cachucha la va a vender ya te agarró dinero antes ¿cuánto te agarró? veinte ¿y qué hizo con ellos? compro una camisa y puntitos ¿una blusa de qué? de puntitos ¿con quién la compró? con con a nadie fíjate hasta sabe hasta sabe hasta sabe hasta sabe dónde la compraste o sea si es cierto que la robaste con sus veinte pesos tú pero además quieres que la cambiaste pero 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 doscientos ya duele por eso ahora si no mi gente pues nos vamos a despedir de aquí de la casa del compa del compa Jesús nos invitó miren hoy le bendicieron aquí está aquí en el rancho tienen la esta cabañita o esta casa inauguraron aquí la la vieja de Guadalupe creo que le hicieron bueno no creo si hubo misa cuando nosotros llegamos ya estaba terminando la misa este no pudimos llegar antes por la cuestión de que no sabemos dónde era nos metimos al rancho para andar preguntando dónde era y se nos hizo pues se nos hizo tarde cuando llegamos estaba terminando la misa creo que sí alcancé a grabar eso un poco y pues aquí está mucha gente ya se fue de los invitados que tuvo mucha gente de los invitados ya se fueron hayan del compa Jesús hayan del compa Jesús bien presente mirenlo ya no habían servido todavía no ya andamos a medias a medias cuántas cubas llevo ya no cubas pero unas cervecitas mi gente pues le vamos a dar las gracias al compa Jesús que nos invitó este espera nos sigue invitando porque nosotros somos bien vagos ya ha mirado mis videos y su esposa se nos escondió que dónde está allá está hasta su esposa allá está escondida no quiere salir allá viene fíjense este es otro seguidor que conocí y me conocieron por medio de mis videos a mí me da gusto cada vez llegar más lejos llegar hasta hasta pueblos ranchos que nunca me imaginé que la gente me iba a conocer que me iba a seguir y de alguna otra manera aquí estaban miren que bueno gracias a ustedes por venir y me siento muy contento de que hayan venido no pues que bueno que bueno que fíjese ni se lo esperaba aquí vamos a llegar no para nada es una buena sorpresa la verdad los invité fui para allá de casualidad y tenía ganas de conocerlos y gracias muchísimas gracias por venir realmente no no esperaba esto para mí era una gran sorpresa y un gran gusto un gran gusto de ver esta vez con ustedes acompañándonos en este video tan especial no y al contrario gracias a ustedes que nos invitaron y ahora sí que nos abrieron la puerta de sus casas para estar aquí gracias y aquí estamos aquí está todo el equipo también ya ya al 100 la monza diciéndole cariños a la niña a ver si lo floja de 200 pero zombie si le vas a dar el billete no no lo vas a dar no verdad lo dado es dado ahí y el saludo donde sea el saludo que le vas a mandar a ver a ver a ver monza ponle en tu teléfono el video ya se lo había mandado a ver no ponlo un saludo para Jesús Fierro un saludo para Jesús Fierro aquí están el video a ver ponle ponle y vamos a nomás quiso grabar creo que una vez ya no quise decir las cosas como eran o si miren ya les grabo atrás todos los familiares de la familia familia ya se fue mucha gente porque se ve que viene el agua miren compa Jesús Fierro muchas gracias por el billete estuvo bien bien es que el billete estuvo bien bien dice no dice que lo tiene escondido porque su mamá no se que ver que su mamá le dio problemas muchas gracias por el billete estuvo bien bien y lo que usted no supo que el billete lo tiene escondido ándale ándale porque dice que ya se robó para que no se lo robe es que si es cierto ándale para que te robaste 20 le rompiste la alcancía por abajo mira ahí viene ahí viene ven te robó está como malos 20 sí o no y el billete no te ha preguntado dónde lo tienes ni le digas te lo robó y la alcancía qué pasó con la alcancía mi mamá la rompió para que veas que no es mentira nosotros siempre nos estamos cuidando la cartera de ellos gracias por haber visitado muchas gracias por venir la verdad estamos contentos sin querer si me dio mucho gusto le digo ya chica es que está libre mi hombro mamá dice el señor se soma hoy se soma pero el papá estaba bien emocionado no la verdad pero si cuando me fui de ahí a trabajar y llegué aquí así no oye díganme a mi esposa le digo que me han ido allá y de ahí le estaba diciendo cuida mi hija por todo de ahí aquí fíjense ustedes fueron y si no hubieran no hubieran ido y me hubieran contactado por teléfono y hubiera venido no soy papo así es que otra vez que viene un árbol y aquí vamos a estar no pero voy a tener dos semanas aquí todavía me voy al 13 de abril pero cuando quieren ir a la casa ahí tenemos de ahí para hacer una cenita para un cuello aquí nos da más estés para preparar y hacemos una una comida y de cuchismes y de volar y de volar y de volar bueno mi gente así quedó el video de aquí de como se llama aquí Santa María Santa María y el rancho aquí le pusieron Rancho San Juan Rancho San Juan en honor a mi papá muy bien un saludo a todos mis hermanos que están allá en California mi hermana que se acaba de ir y que lleguen por felicidad eso que hagan muchos dólares a ver si ahora sí se pone a trabajar y usted saludos no pues saludos igualmente a toda la familia Pierros que nos encuentran en Cali y mira para que vean para que andamos contentos con todos mis amigos salve gente saludos así quedó este video